Hola a todos, una semana más. Hoy vamos a retroceder hasta el año 2003 para repasar una de las obras más infames de la historia de los videojuegos. De la mano de Kenko y Hot Gen Studios, solo disponible para la primera Xbox y para GameCube, es un juego plenamente respaldado por... por DC. Sí, todo lo que no sean bigotes pues parece ser que lo respetan bastante. Y es que unos años antes de que Rocksteady hiciera lo que había que hacer, estos señores se atrevieron con Batman Dark Tomorrow. Vamos a ver, esto sé que no se lo espera nadie pero a los padres de Bruce Wayne les pasó una cosa muy fea. Y creo que todos conocemos de sobra las recalcitrantes parentisius del señor Batman. Así que si alguien tiene alguna colección privada de escenas en las que mueren los padres de Bruce Wayne, pues aquí tenéis una en la que no hay casi apenas interacción entre los personajes y eso mola más. Y después de haber recordado cómo matan a tus padres, pues a conducir el Batmóvil. Es su rutina y hay que respetarla. Entrando en materia de juego consiste en dar saltos por tejados mientras nos viene un montón de cámaras compuestas por drones disléxicos que no paran de cambiar de ángulos y confundirnos. Y... y también usamos gadgets. Todo muy cómodo. Sí, en efecto, así es una noche cualquiera en la vida de Batman. Debido a que en este multiverso de la DC Ben Affleck no sabe saltar, pues haremos esto todo el rato. Y a veces, pues... pantalla de carga. Esto es importante para los que seáis muy fans del hombre murciélago. Y es que cada vez que el comisario Gordon reclama nuestra atención, pues él monta todo este cirio para llegar hasta él. Oye, pero una cosa, este juego es de Batman y todavía no lo he visto pegarse con nadie, estarán bien las peleas, ¿no? Pues mira, te compro el argumento y te voy a explicar por qué no mola absolutamente nada. Más o menos funciona así. Podríamos decir que esto es más sádico e innecesario que la muerte de Alex Murphy en Robocop. Pero si en un combate te descuidas, esto es lo que vendría a pasar. Y... Suele ocurrir con bastante frecuencia a lo largo del juego. Lo cual es divertido. Una de las principales gracias meméticas del juego es que cada vez que demos una paliza a un enemigo, tendremos que acompañarlo con su consecuente esposado. Y... Y hacerlo muchas veces. Aparte de que cuando llevan armas de fuego, todo parece más fácil. ¡Macho tronco! ¡Árbitro cabrón, pita eso! Si algo puedo intentar destacar del control es que es malísimo, patético, pero al menos la forma de moverse de Batman hace como... como gracia, jaja, hace risa. Cuando Batman muere es así como muy trágico porque su vida está marcada por eso. Y el juego lo sabe transmitir bastante bien. Veamos, a ver cómo os explico que esto es una especie de boss fight conceptual. Y para sorpresa de todos, pegamos una paliza al señor que te baja la barra de vida disparando. Y ahora le esposamos. Y la forma de desactivar el gancho de Toy Story es bastante graciosa. Los encuentros con los malos del juego son un poco así como... Bueno, encontrándose a medio camino entre innecesarios y notablemente incómodos. Es como si estuvieran puestos para rellenar a fin de cuentas. ¿Y por qué le dispara a los pies? No tiene mucho sentido. Pero suelen pasar estas cosas en el Dark Tomorrow, el mañana notablemente oscuro, que nos da una versión muy oscura de Batman. El decapitador de muñecos que hablan. Y les tira peces a la boca. Estamos ante un Batman cruel y sin escrúpulos. Y definitivamente estamos ante un Batman que no tiene miedo a perder nada y que percibe una prestación mensual por no saber luchar. Y lo de las detenciones, que está chulísimo. Es definitivamente la versión más oscura de Batman. Ahí está. Llega un punto en el que el juego solo va de afrontar situaciones como estas. En las que nos vamos a divertir mucho porque se supone que en esta línea temporal, en vez de entrenarle a Liam Neeson, lo hizo Danny DeVito. Así que lo único que tenemos que hacer es cambiar de objetos constantemente entre kits médicos y esposas y proceder a... Batman, le estás dando un ataque. Pínchale con algo en el pecho. Que se te va, Batman. Según el juego evoluciona y se comprende a sí mismo, tenemos situaciones como echar luz a una planta mala. En esta ocasión nuestra visita a Arkham estará condicionada por tuberías malvadas que nos echan chorros de caos y de mal a la cara. Y sobre todo exploración, con abrir puertas y... y... pantallas de carga y sobre todo tuberías de mierda. Luego está el combate contra el señor que enfría Coca-Colitas, que va a hacer esto. Así que de algún modo u otro aquí tiene que haber intención del autor, por lo menos. Y luego están las escenas, que siguen siendo una obra de arte en la que participas y combinan un momento de semirridiculización del enemigo con Batman sudando de... de todo. Es como que está hablando, pero a Batman no. Está tirando la cuarta pared, porque como no le prestes tú un poco de atención, a este señor se la... ¿sabes? Le da absolutamente igual. Claro que sí. Venga, hasta luego, crack. Y ya está. Como estamos ante un juego evidentemente tonto, la forma de derrotar a Ras Al Ghul es correr de un lado a otro y aprovechar el impulso del sprint para derribarle. Así que tú solo corre todo el rato y cuando quieras, pues ya... ya procedes. Tengo entendido que el juego tiene varios finales, pero aprecio mi vida. En este caso, Ras Al Ghul todavía tiene algo que decir y algún día echar una pelea a cuchillos con Batman. Mientras este, se siente bastante orgulloso de todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido y en general todo lo que rodea a esta obra. Y así nos lo hace saber, con esa pose tan chulesca, esperando a que alguien vuelva a llamarle. Esperando a tener que volver a velar por todos y poner muchas esposas a la gente, que es lo que más le gusta. Y para cerrar, como siempre, tenemos los créditos. En los cuales, para bien o para mal, al menos se nos dice una cosa realmente buena. Y es que ninguno de los implicados aquí tuvo nada que ver con el juego del año 2009. Lo cual, a fin de cuentas, supongo que es un guiño al destino. Lo cual, a fin de cuentas, supongo que es un guiño.